¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo establecer de fábrica desde el modelo Cobury Tukubot King Kong Mini 2. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelto los botones cuando aparezca este menú. Para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen. Y de aquí elegimos la primera opción que es Recovery Mode. Confirmamos, pulsamos el botón para bajar el volumen. Y ahora mantenemos presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Así. Y ya estamos en el modo de Recovery. Y ahora de aquí elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección el botón de encendido. Entonces confirmamos, pulsamos el botón de encendido. Ahora elegimos Factory Data Reset. Confirmamos. Esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción de aquí que es Reboot System Now. Confirmamos. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restalcimiento completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.